Y ahora, directamente desde Puerto Rico, llenando el mundo de gozo, por el poder de Jesucristo, B.I.P. Todo el mundo cantando y danzando, levantando las manos y alabando, todo el mundo cantando y danzando, levantando las manos pa' alabar. Todo el mundo cantando y danzando, levantando las manos y alabando, todo el mundo cantando y danzando, levantando las manos pa' alabar. Al Rey de Rey y Señor de Señores, al que te colman y favores, es el que te llena de gozo, el Señor es maravilloso. Ven, tú, no lo pienses más, lo que te da, nadie igualará, ya está bueno, entrégale tus penas al único que puede romper tu cadena. Todo el mundo cantando y danzando, levantando las manos y alabando, todo el mundo cantando y danzando, levantando las manos pa' alabar. Y sigo gozando, cantando y brincando, y te pregunto qué estás esperando, ya es tiempo, toma la decisión, entrégala a Cristo, por tu corazón, Él va a hacer lo que tiene que hacer, pero tu parte es confiar en Él, creer en tu corazón, Él es todopoderoso, porque Dios obra por sendero misterioso. Todo el mundo cantando y danzando, levantando las manos y alabando, todo el mundo cantando y danzando, levantando las manos pa' alabar. Cristo fue el ángel, 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 Cristo fue el á Llegando ya con las manos pa' alabar Todo el mundo cantando y danzando Levantando las manos y alabando Todo el mundo cantando y danzando Levantando las manos pa' alabar Hola, tengo la mano arriba Si vas lejos y alabando ¡Viva, tengo la palma arriba! Gracias.